Manos en el Evangelio según San Juan Capítulo 5, versículo 5 en adelante El Evangelio según San Juan Capítulo 5, versículo 5 en adelante Me responde un amén cuando haya encontrado la porción bíblica El tema de esta noche es la sanidad de un paralítico Vamos a hacerlo en el versículo 4 Amén Me dice la palabra de Dios porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito Llevar tu lecho Él respondió El que me sanó El mismo me dijo Toma tu lecho y anda Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda Y el que había sido sanado No sabía quien fuese Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar Después le halló Jesús en el templo y le dijo Mira Has sido sanado No peques más para que no te venga Alguna cosa Peor Vamos a orar Oremos Padre Buen Dios que estás en los cielos En esta hermosa noche Señor Te damos gracias en el nombre De Jesús de Nazaret O Dios por la oportunidad En la cual tú nos concedes De poder venir ante tu presencia Para poder hablar de tu palabra Señor Dios mío gracias porque sabemos que tus misericordias Y tu grandeza Señor son grandes Oh Dios Por eso en esta noche Señor Pedimos Que seas tú Dios mío el que Hables oh Dios a cada uno de los que ahora Estamos reunidos en este lugar Bendícenos con tu palabra que es bendita Dios Tu palabra Señor que es el aliciente a la vida de todo ser humano Señor amado Te pedimos en esta noche Señor que seas tú El que esté sobrando Señor en la vida de cada hermano de cada hermana Señor Que ahora viene Señor atrayendo dificultades grandes Situaciones adversas oh Dios que seas tú Dios mío el que obres en favor De aquellos que ahora estamos reunidos en este lugar Te pedimos oh Dios que obran diferentes necesidades Peticiones oh Dios que mis hermanos traen Señor Sé que tú eres el único Quien puede obrar Señor en favor nuestro Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Y te damos gracias oh Dios Gracias en el nombre de Jesús Amén Y amén Tomen su asiento Los que están paraditos todavía Al meditar hermanos sobre lo que es este O esta porción bíblica Sé que para muchos y quizás para pocos es Conocido lo que es La porción que hemos leído Pero sé que para la mayoría hermanos Es muy conocido lo que Se nos cuenta y se nos narra hermanos El tercer milagro Que Cristo hizo en el libro de Juan Y quizás usted puede decir Un milagro Cristo hermanos sabemos De que su misericordia y su amor Es cada día hermano de continuo De continuo hermanos hacia la vida Del ser humano Sabemos que Dios hermanos no se apiada O no se apiade del sufrimiento Sino que Él consuela a lo que es al necesitado ¿Cuántos creen que Dios consuela al necesitado? Acá hermanos vemos de que El primer milagro hermanos que sucede Es cuando Cristo en el libro de Juan Convierte lo que es El agua en vino Segundo milagro hermanos es Cuando Cristo sana A lo que es hermanos Al hijo de un noble A la familia de un noble Entonces aquí vemos hermanos Como la misericordia de Dios Ha sido buena con cada uno De los que le buscaban O los que creían en Él ¿Para cuántos ha sido buena La misericordia de Dios? Vemos hermanos que Lo que hermanos ha traído Las enfermedades O las circunstancias a los cuerpos Sabemos hermanos que es el pecado Al hablar del pecado hermanos Usted sabe Que Dios hermanos Hace perfecto a lo que es al hombre Y cuando el hombre se deteriora Hermanos en su Imagen hermanos Cuando él cae en lo que es el pecado Hermanos vemos que El pecado Es el que hace hermanos Que sus cuerpos hermanos Atraigan lo que son enfermedades Claro que no le vamos a echar Culpas hermanos solamente Porque aquí hay muchos hermanos Que están enfermos Y al decir esto Los hermanos van a decir Ya vieron que por pecadores No lo que estoy diciendo hermanos Que la enfermedad es consecuencia De el pecado que se cometió En el huerto del Edén ¿Me está entendiendo? Entonces sabemos hermanos Que esas consecuencias Hermanos han venido hermanos Porque la Biblia dice que Así como por un hombre Entró el pecado A la vida del hombre Así por otro hombre Entró la vida A lo que es la vida O a la raza humana Y ese hombre Y ese hombre se llama Jesucristo El Hijo de Dios Entonces diciéndole hermanos Que si el pecado Trae consecuencias amargas El único quien puede Librarnos Y sanarnos de eso Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Y acá hermanos Cuando él venía La Biblia se nos narra Hermanos Que acá en este lugar Hermanos Existía lo que era Un pórtico Que existía en Jerusalén Que se le llamaba Hermanos Lo que Se llamaba El pórtico de Salomón Pero acá hermanos Existía lo que es Un estanque Sabe usted Lo que es un estanque ¿Verdad? Entonces Cuando vemos hermanos Que Que Cristo llega A ese A ese lugar Es que Oiganme Le voy a decir algo Cristo nunca llega En un lugar O un momento equivocado Dios siempre llega Al momento adecuado Hermanos Dios siempre llega O Cristo siempre llegaba Hermanos O llega Cuando el hombre Más necesitado está Quizás usted dice ¿Por qué yo estoy En esta noche En este lugar? Es que aquí está La presencia del Señor Y tú estás en este lugar Porque Dios te trajo Con un propósito Cristo siempre llegaba Con ese propósito Quizás la gente decía ¿Por qué va allí? ¿Por qué va allí? Pero Cristo tenía Un objetivo Cristo llevaba Siempre un propósito Y aunque quizás Nadie lo sabía Dios sí lo sabía Dios lo conoce Dios lo conoce Dios conoce ¿Por qué? O con qué objetivo Tú estás en esta noche En este lugar Quizás tú dices ¿Sabes qué? La rutina de congregarme No Si estamos en este lugar Hermanos amados Es porque somos necesitados Es porque somos necesitados Del Dios de los cielos Sé que estamos en este lugar Hermanos Porque dentro de nuestro ser Solo hay alguien Que puede saciar esa necesidad Y el único que puede saciar Nuestra necesidad Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Que allí estaba Que allí estaba hermanos La Biblia hermanos Nos narra De que en ese estanque Hermanos Este De tiempo en tiempo Había un ángel Que descendía Y removía el agua Y el primero que descendía A lo que era el estanque Era el único que era sanado Y usted sabe hermanos De que aquí estamos hablando De este paralítico De este hombre hermanos Que tenía por muchos tiempos Y usted sabe De que el que tiene O el que es paralítico Es el que tiene Impedimentos físicos Y allí habían hermanos enfermos Habían cocos, ciegos Lo que usted quiera ponerle O sea que habían otros hermanos Que físicamente Estaban mejor que este hombre Que está narrando Lo que es la Biblia Pero como allí no Había llegado un ángel A ese estanque hermanos No había entrado Un hombre común y corriente El que había descendido A ese lugar Era el mismo Cristo De la gloria hermanos El que tiene poder Para sanar El que tiene poder Para libertar El que tiene poder Para solventar La necesidad Por difícil que sea Ese se llama Jesucristo El Hijo de Dios Yo no sé Como tú has venido En esta noche Pero si algo Puedo decirte es De que Cristo Es el único Quien puede obrar En tu necesidad No importa Cuán grande sea No importa el tiempo Que tú estés sufriendo Lo único que te puedo decir Es que para Dios No hay tiempo Para Dios No hay límites Cuando Dios Obra Obra Porque grande Es la misericordia De Dios Y allí estaba Hermanos Este hombre Allí estaba Hermanos Este Hermano Allí estaba Tirado Como consentúa A usted Un paralítico Porque yo sé Que en esta noche Hay muchos paralíticos Quizás no físicamente Pero paralíticos Espiritualesmente Yo no sé Si me entiende Porque muchos hermanos Vemos que La deficiencia física Hermanos Es un impedimento No No hay mayor Deficiencia física Que aquel Que no quiere ver La gloria de Dios Que aquel hermanos Que se rehúsa A ver La gloria de Dios Pero oiga Lo que dice El versículo Cuatro Que leíamos Porque un ángel Descendía De tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el primero Que descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese O sea que este hombre No era el único Que estaba acá Este hombre hermanos No era el único Que estaba esperando Quizás por muchos años Hermanos Que el ángel Descendiera Y quizás Él se quería mover Pero no podía Porque había algo Que le impedía Entrar a lo que era El estanque Cuando el movimiento Hermanos Surquilla Cuando el ángel Descendía de tiempo En tiempo O sea No tenía tiempo Tenía que estar La expectativa Pero el versículo Cuatro Nos narra hermanos De que habían Otras personas Allí Y quizás Ya para meterse Ese hombre Había otro Que se metía Antes Cuantos paralíticos Habíamos Era paralítico Usted Yo era un paralítico Porque sabíamos Hermanos A mi se me hablaba El evangelio Y hermanos Y yo decía Hoy voy a ser cristiano Hermanos Y otros Venían antes Y decía Que tremendo Yo me identificaba Con esta porción Porque sabemos Hermanos Que nosotros Ahora que somos Cristianos Evangélicos Ahora hermanos Que hemos sido Perdonados Ahora ya no somos Paralíticos Ahora no somos Libres Para la gloria Del Dios De los cielos ¿Cuántos libres Hay acá? Pero no libres Para el pecado Sino que libres Para servirle Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Para eso nos ha libertado El Señor ¿Verdad? Porque todos Estábamos atados Hermanos Allí Hermanos Estaba este hombre Sufriendo Hermanos Queriendo ser sano Y yo creo Hermano Que cualquier Hermanos Que se le pregunte Hermano Usted quiere ser sano ¿Qué dijera usted? Yo creo que Hasta la pregunta Es tonta Hasta la pregunta Hermanos Es necia Pero hermanos Allí estaba Lo tremendo es Hermanos Que si ahora El hermano Que está a la par Le pregunto A un amigo Usted quiere ser Quiere ser sanado Quiere ser libre Esa parálisis espiritual Que tiene Comenzaría a preguntar ¿Y qué debo hacer? Es que mire Fíjese que Hay después Ahí le voy a avisar Seguimos siempre Con la parálisis espiritual Pero este hombre Hermanos Estaba Por mucho tiempo Dice la Biblia En el versículo 5 Oiga lo que dice Y había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba Enfermo ¿Cuántos años Tenía? 38 años ¿Y cuántos años Tiene usted Estar enfermo Hermano? Ya no aguantamos ¿Cuántos años Hermano? 38 años ¿Cree usted Que no era Hostil Hermanos Para este hombre Atravesar Hermanos O vivir De las Limosnas Hermano No poderse Hermano Valer Por sí Mismo Yo sé Hermanos Que era difícil Para este hombre ¿O no siente usted Que era difícil Para este hombre? 38 años Hermanos Este hombre Hermanos Sabemos que A causa Hermanos Porque muchos Pueden decir Ah Pero pudiera ser Que de un accidente Había quedado así Paralítico No Hermanos Más adelante Vamos a ver Que las presiones De Cristo Son Vete Y no peques Más Y eso es lo que Cristo nos dice A nosotros Ahora que hemos sido Libres ¿Qué tenemos que hacer? No pecar Hermanos Pero allí estaba Hermanos Este hombre El pecado había traído Muchas desgracias A la humanidad ¿Cuántos creen Que el pecado Ha traído desgracias A la humanidad? Y es un punto Hermanos Donde Muchos no les gusta Hablar hoy en día De lo que es el pecado Pero el pecado Ha traído tantas desgracias El pecado Hermanos Ha traído tantas Situaciones adversas A la humanidad Porque la Biblia Dice hermanos Que Satanás El diablo Ha venido Para matar Hurtar Y destruir Pero mi Cristo Vino para deshacer Las obras del diablo Hermanos Porque es que Ahora estamos Hermanos Bien guapos Nosotros ¿Cuántos hombres Hermosos Hay acá? ¿Cuántas mujeres Hermosas Hay acá? Pero se acuerda Hermanos Cuando andaba Todo destruido Pero ahora Bien guapo Hermanos Porque el diablo Nos había Desgraciado Hermano El diablo Nos había Hecho pedazos Pero bendito Pero bendito Dios Hermanos Que un día Estábamos enfermos Pero Cristo Nos sanó Bendito Dios Hermanos Que un día Estábamos perdidos Pero Cristo Nos encontró Hermanos Nos restauró ¿Cuántos hombres Atrás? Y ahora Salabamos al rey De reyes De reyes Cuando nos vemos En el espejo Decimos Somos un milagro De Dios Porque yo sé Hermanos Que muchos De los que estamos Acá Ya ni la familia Creía en nosotros Ya la familia Hermanos Ya ahí viene Ya este Ahí viene Ahí viene ya esta O sea Hermanos Que cuando la familia Nos desechó Los amigos Nos dejaron Hermanos A causa del pecado Hubo uno Que nos recogió Y nos restauró Y ese se llama Jesucristo El hijo de Dios Él no le importó Cuántos años O cuántos meses Días Tú estabas Hermano Hecho pedazos Por el pecado Lo que él vio Era que Tú eres Y tú eras Una hija Un hijo de él Que tú eres Alguien que tiene valor Y cómo no vamos A tener valor Si usted y yo Hemos sido comprados No con cosa corruptible Como oro O plata Sino que hemos sido Comprados y lavados Con la preciosa sangre De Cristo Jesús Después de ser La escoria De este mundo Ahora somos Reyes Y sacerdotes Cuántos reyes Hay acá Hoy yo siento Su gloria Siento su poder En esta noche Yo sé Hermanos Que muchos Nos había destruido El pecado Muchos hermanos Ya no valíamos Nada Y no me venga A decir usted Ay no Yo era la mamá De Tarzán No si no valíamos Ni una chimbimba Conocen la chimbimba Verdad No valíamos Nada Pero ahora valemos La sangre Del Cordero De Dios Como que si éramos Marioneta Del diablo Nos cargaba allí Nos cargaba el diablo De aquí para allá De allá para acá Hermanos Y nos sentíamos felices Pero quizás hermanos Cuando nos sentíamos felices Por el día Por las noches Estábamos llorando Es que el pecado Hermano Destruye El pecado Hermanos Causa Grandes destrucciones En la vida Del ser humano Pero que lindo Hermanos Que para eso Apareció el Rey De Reyes Y Señor De Señores Para destruir Las obras Del diablo Quizás tú dices Ya tanto tiempo Llevo Mi matrimonio Destruido Mi enfermedad Está Totalmente Colapsada Los médicos Ya dijeron Que no tengo Respuesta Oye Me viegue Esta noche Aquí no vale Lo que el médico Dice Aquí lo que vale Es la última Palabra Y la primera La tiene el Rey De Reyes Y Señor De Señores Para Dios No hay nada Imposible Allá estaba Una mujer Hermano Que lo había gastado Todo Y las cosas Antes le iban Peor Porque su mirada No lo había puesto En el Rey De Reyes Sino que la había puesto En su dinero Que tenía Óigame La Biblia Dice Hermanos Amados Que maldito El hombre Que confía En el hombre Pero los que Confiamos En Dios Los que Confiamos En Dios No vamos A ser Avergonzados Siento Siento su gloria En esta noche Allí estaba Hermanos Ese hombre Y oiga Lo que dice El versículo 6 Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo Y supo Y supo Que llevaba Ya mucho Tiempo Así le dijo Quieres Ser sano Es que Allí no Apareció Un hombre Común y corriente Allí apareció El Rey De Reyes Y Señor De señores Y es el que Está aquí En esta noche Ese es el que Está aquí En esta noche Yo no sé Si usted Lo cree Que te han dicho Mujer Hombre Que ya no hay Esperanza Para ti Pues eso Lo dice El diablo Porque mi Cristo Sabemos Que no hay Nada imposible Porque la Biblia Dice que Para el que Cree Todas las cosas Les son Posibles Ese hombre Hermano Dijo Ya no tengo Esperanza Ese hombre Dijo Ya no hay Respuesta Tantos años Y siempre Que yo quiero Descender Primero Siempre viene Alguien Y se me adelanta Así que Yo creo Que me voy a morir Siendo paralítico Lo que pasa Hermano Este hombre Estaba viendo Como muchos De nosotros ¿Por qué le digo Estaba viendo Como muchos De nosotros? Porque estaba viendo A este hombre Como un hombre Común y corriente Su fe Hermanos Estaba en sí Mismo Y no estaba En el Dios De los cielos Cuando Cristo Le pregunta ¿Quieres ser sano? Él comienza A dar su discurso 38 años Y estoy Y yo creo Que así voy a morir Ese es lo que El diablo pone En la vida Del ser humano Ese es lo que El diablo pone A veces En nuestro corazón Que ya no hay esperanza Que quizás Ya nadie Nos va a sacar Adelante Pero Dios Dice lo contrario Mi Biblia Dice estas expresiones No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Que esperas No te he dicho Dice Cristo Que si creyeres Verás la gloria De Dios O sea hermanos Que para ver La gloria De Dios Solo es necesario Creerle a Él Donde están Esos hombres Que le creen A Dios Así que Deje de andar Arrastrando los pies Y créale Al Dios De los cielos Porque muchos Hermanos Comenzamos A hablar Lipidias Y hermanos Es que miren La situación Que estoy Atravesando Y comenzamos A quejar Delante del hombre Oígame El hombre No puede hacer Nada por nosotros Delante de quien Tienen que ir Sus quejas Y creerle Es al Rey De Reyes Y Señor De Señores Delante de Él Hermanos Este hombre Hermanos Allí estaba viendo Como muchos De nosotros Vemos Y Cristo Hermanos Tenía aquella Aquella disposición De hacer algo Por Él Pero hermanos Mi Biblia Dice que sin fe Es imposible Es imposible Agradar a Dios Es necesario Hermanos Que para agradar A Dios Necesario Es que le Creamos a Él Que no vayamos A la congregación A algún culto A una reunión Diciendo Tal vez El Señor Me va a hacer Mi milagro Usted Dende que sale De su casa Dende que se levante Usted tiene que decir Hoy es el día Que Dios ha hecho Para obrar En mi necesidad Porque el que dura Hermanos Es como las Que Las olas del mar Que van y vienen Así hermanos Usted va a entrar Y va a decir Bravo Salimos de aquí Enojados Salimos de aquí Pero lo que Dios Quiere hallar Es que le creamos Que le creamos Que sepamos Que tenemos Un Dios Que es poderoso Cuando aquella mujer Hermanos Oye hablar de Jesús Lo había malgastado Todo Y antes le iba peor Pero cuando oyó Hablar De ese tal Jesús Oígame hermano La Biblia dice Que las cosas Fueron diferentes Para esa mujer Esa mujer hermanos Se llenó de fe Y creyó De que el único Quien podía sanar Su enfermedad Era el Rey De Reyes Y Señor De Señores La pregunta sería ¿Qué necesidad Tú tienes? Ay hermano Estoy enfermo Pero yo creo Que el Cader Va a ser algo Por mí Confía en tu Cader Pero los que confiamos En el Dios De los cielos No vamos a ser Avergonzados Porque nuestra confianza Está en Él Hermanos Nuestra confianza Está en el Dios De los cielos Óigame Dios Jesús tiene cuidado De los que sufren ¿Cuántos creen Que Dios tiene cuidado De los que sufren? Quizás cuando tú Hermanos Estás en tu lecho Y quizás Estás llorando Estás diciendo Nadie está conmigo Todos me han dejado No Hay uno que tiene cuidado De cada uno De nosotros Y ese se llama Jesucristo El Hijo de Dios Hermanos Allí estaba Este hombre Sufriendo Allí estaba Este hombre Pasándola mal Pero Dios Sabía Hermanos En su misericordia Que Él podía Hacer algo Por ese hombre Él sabía Hermanos Que para Él No había Nada imposible Por eso Le pregunta ¿Crees que Quiere ser sano? Y oiga lo que dice El versículo 7 Señor Le respondió Al enfermo No tengo Quien me mete En el estanque Cuando se aquita el agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Gloria a Dios Es que Es que al hablar De Cristo Hermanos Es hablar Hermanos Que con Cristo Usted y yo Lo tenemos todo Quizás este hombre Comenzó a ponerle Excusas Comenzó a ponerle Barreras Comenzó a decirle Esto y esto Son las dificultades Pero eso es lo que Dios quiere Que nosotros quitemos Que quitemos Las barreras Hermanos Que quitemos Todo aquello Hermanos Que nos impide Creer de que Cristo Es el único Quien puede obrar En nuestra vida Sabe Amados hermanos Que el milagro Más grande Que Cristo Ha hecho con nosotros Es de salvarnos Y perdonar Nuestros pecados Yo no sé Si usted se siente Si no hoy Hoy voy a llorar Por usted Porque sabemos Hermanos Que el hombre Tiene que reconocer De que el milagro Más grande Es O el día Más grande Que Dios Hice un milagro En nosotros Es cuando nos encontró Cuando estábamos Perdidos Quien le dio Vida a usted Si la Biblia Dice que Él Nos dio Vida Cuando estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Quien es el único Quien puede Resucitar Muertos Se llama Jesucristo Quizás usted dice Pero yo no estaba Muerto Bien usted Estaba muerto Usted y yo Estábamos muertos En vida Y el que nos dio Vida Se llama Jesucristo El Hijo De Dios Y este hombre Hermanos Allí estaba 38 años 38 años De sufrimiento De dolor Sufriendo Hermanos A consecuencia De el impedimento Físico Que el tenía Quizás hermanos Acá la Biblia No se nos narra Que consecuencia O cual era Hermanos El efecto De su invalidez Aquí no se nos narra Que es lo que el hombre Había hecho Para estar Atravesando Estas circunstancias Pero si se nos narra Hermanos De que hubo uno Quien pudo Hacerlo andar Si se nos narra Si se nos narra Que hubo uno Quien tuvo autoridad Para decirle Levántate Toma tu lecho Y anda El mismo Que le dijo a este Toma tu lecho Y anda Es el mismo Que nos dijo A nosotros Tus pecados Te son perdonados Y yo no me voy a acordar Más de ellos Porque lo voy a echar Al fondo de lo mar Y desde ese día Usted y yo Hemos sido libres Para la balsa Y gloria Del rey De reyes Hermanos Y quizás la gente Dice Que no era El cuchillero Que no era El peor De la cordón Y así Éramos los peores Pero ese es el milagro Que Cristo ha hecho En nosotros Porque ahora Hermanos Ya no somos Los peores Hoy somos Siervos Del Dios De los cielos El que era Paralítico Ahora anda Ahora hermanos Ya no está En la misma condición Ya no estaba Hermanos Allí tirado Esperando ¿Por qué? Es lo que tú Es lo que tú Estás atravesando Cuando nadie Te entiende Cuando todos Se han alejado Cuando todos Nos han dejado En el olvido Hay uno Que no nos ha dejado En el olvido Y ese se llama Jesucristo El hijo de Dios Él nunca Él nunca Por eso la Biblia Dice Se olvidará La mujer De lo que dio A luz ¿Qué dicen ustedes? Pero aunque Ella se olvide Hay uno Que no se va a olvidar De nosotros Y ese se llama Jesucristo El hijo de Dios Aunque todos Se olviden Aunque todos Te dejen Dios nunca Nos va a dejar Porque promesa Hay en su palabra No te dejaré Ni te desampararé Dios va a estar Con nosotros En esta batalla Dios va a estar Contigo Hombre Mujer En las circunstancias En las cuales Estemos atravesando Por eso Oiga Con una sola palabra Jesús Restauró El cuerpo Del paralítico Con una sola palabra Por eso Aquel hombre Le dijo A Cristo Solo di la palabra Solo di la palabra Porque este hombre Creía Que la palabra De Jesús Tiene poder ¿Cuántos creen Que la palabra De Jesús Tiene poder? Oh gloria a Dios Gloria a Dios Hay poder En Jesús Cuantos Le alaban A Dios Oh bendito Dios Oiga Lo que dice El último versículo El 14 El 14 Dice Después le halló Jesús En el templo A donde lo halló A donde lo halló Hermanos Jesús Al paralítico Al que era paralítico En el templo Y que se hace No peques No peques más Para que no te venga Alguna cosa Peor Y eso es lo que Dios Te dice En esta noche No solo te dice A ti Me dice a mí No peques más ¿Por qué? ¿Qué es más peor Después de la enfermedad? Es la muerte Hermanos Si tú Después de ver El milagro ¿Cuántos milagros Hay acá? ¿Es un milagro Usted de Dios? Pues ahora Dios te dice No peques más Porque muchos Ya están pensando En la semana Sangana Muchos ya están Diciendo Ay Yo voy a llegar Hasta el 21 Y de allí para allá Váyanse al diablo Porque sabemos Que si Dios Nos ha salvado Es para que le sirvamos A él Hermanos Este hombre Lo halló alabando Glorificando Al Dios del cielo Y como hermanos No iba a estar agradecido Como usted Hermanos Ve esta porción Que ese hombre No iba a estar agradecido Con Dios Si 38 años De sufrimiento Yo sé que aquí Hay hombres Mujeres Que han pasado Por diversas situaciones Por muchos años Y eso es lo que Los tiene en este lugar Agradecidos Alabándole Porque sé que Cuando nadie Pudo hacer nada Por ellos Hubo uno Que si lo hizo Y ese fue Jesucristo El hijo de Dios Si usted denota Aquí hermanos Nadie Podía hacer nada Por este hombre Pero hubo uno Que si lo pudo hacer Y quizás Es allí Hermano Donde nosotros Caemos En una Negativismo O en algo Hermanos Cuando decimos A mi chipote Nadie lo puede cambiar Si hay uno Momento Esta enfermedad Esta enfermedad Esta enfermedad No es tuya Esa enfermedad No es el que nos Puede sacar adelante No es Dios El que nos va a ayudar En los momentos Difíciles Cuantos años Uno Ya no quiere Ya no aguanta Tres años Y ya no soportamos Solo creale Solo creale a Dios Que para el que cree Todas las cosas Le son posibles Estas clamando Por tu familia Por tu hogar Estas clamando Por tu trabajo O que Por una amenaza Que mire Me están amenazando Dios es capaz De romper Toda acechanza Del diablo Porque para Dios No hay nada Imposible Yo lo creo Cuantos lo creen Yo creo Que su gloria Está aquí En esta noche Tu que tienes Marido Que es inconverso Que te hace La vida imposible Ponlo en las manos De Dios Pero tu dices Ya tiene 10 años 38 años Tenía este hombre Porque el que está aquí En este lugar No hay nada Imposible Para él O creen que Dios Ya mengó Su poder Levanten la mano A los que creen Que Dios Ya no tiene poder Si porque muchos Creen que es el Tutumuste Que van cargando Allí Ahora hermanos Sabemos que Cristo No necesita Ser cargado El Cristo El cual usted Y yo Le alabamos En agradecimiento Él nos carga A nosotros Él solventa Nuestras necesidades Podemos hablar Podemos hablar Tanto Las maravillas De Dios Podemos decir Tanto Hoy en esta noche Los milagros Que Cristo hizo Pero también Te puedo decir En esta noche Que Dios Que Dios es capaz Para hacer un milagro En tu vida En esta hora Solo está Que tú le creas A Dios Solo está Que tú creas Que el único Quien puede obrar A tu necesidad En favor De tu necesidad Cuando está sufriendo Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores ¿Lo crees? Entonces Cierra tus ojitos En esta noche Y levanta Tus manos Así sentadito Yo quiero Que usted Comience a meditar En este hombre En el cual Quizás Hubieron barreras Para este hombre Pero Cristo Dijo Para mí No hay nada Imposible Para Dios No hay nada Imposible Mujer Hombre Que tú estás En esta noche Si has venido Con un corazón Necesitado Si has venido Con una necesidad En la cual Nadie Te ayuda Nadie Puede Hacerte Sacar adelante Aquí hay uno Que si puede Ayudarte Y ese se llama Jesucristo El Hijo de Dios Aquí hay uno Quien puede obrar En favor Tuyo amigo Tú que dices Nadie Me puede ayudar En mi necesidad En el problema En el alcohol En las drogas Así en esa condición Nos encontrábamos Nosotros Pero el único Quien pudo libertar Las cadenas Y sacarnos De esa drogadicción De ese alcoholismo Fue Jesucristo El Hijo de Dios Es que para Él Es que para Él No hay nada Imposible Para Él No hay nada Imposible Para Él No hay nada Imposible Yo voy a hacer Rápido Una invitación Si hubiera Alguien Si hubiera Alguien Esta noche Que está Atravesando Circunstancias Adversas Y quizás Ha perdido Su confianza En Dios O quizás Ha comenzado A decir Yo así Voy a morir Es tiempo Para que tú Comiences A reflexionar Que esta noche Hay uno Quien puede Sacarte adelante Si hubiera Alguien Que necesita Aceptar a Cristo Por primera vez O si hubiera Alguien Que necesita Reconciliarse Con Dios Yo le voy a pedir Que se ponga Sobre sus pies Si hubiera Alguien Esta noche Rápidamente Eres tú El que necesita De Dios No es Dios El que necesita De ti Por eso es urgente Si quieres ser Librado Quieres ser Que Dios Te ayude Acciona Y ponte Sobre tus pies Hoy es una noche De salvación Hoy es una noche Cuando Dios Quiere obrar En tu necesidad O si no lo hay Vamos a darle Gracias a Dios Y vamos a decirle Señor Te damos gracias Oh Dios Porque sé que tú Nos has hablado Y te pido Señor A través de esta oración Que obres En la necesidad De cada hermano De cada hermana Que obres Que extiendas tu mano Señor Para que Señor Aquel hermano Que viene confiado En ti Seas tú Dios mío Obrando en su necesidad Si hay enfermedad Sándale Si hay problemas Económicos Solventa Si hay problemas Familiares Restaura Hoy es una noche En la cual tú Puedes obrar Oh Dios mío Extiende tu mano Extiende tu mano De misericordia Obra Señor En favor de los tuyos Oh Padre En el nombre De Jesús Oh Dios Para ti No hay nada Imposible Obra Restaura La familia O restaura Liberta Toda opresión Del diablo O toda opresión A causa Del pecado Dios mío En esta noche Obra Obra Señor A la familia En los hogares Oh Dios mío En el nombre De Jesús Obra en milagros Obra Señor En esta noche En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oh Dios Obra Mueve tu mano Señor Sobre tu iglesia Sobre cada hermana Sobre cada hermano Señor O también A través de esta oración Pedimos Que fortalezca La familia Barrera Señor Que seas tú El que llenes Ese vacío Que seas tú Dios mío Consolado En este momento Difícil Oh Dios En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Oh Dios Pedimos también Señor Que bendiga Saldador Alegre Que bendiga Oh Dios Aquel hermano Aquella hermana Que se dispone A ofrendar A diezmar Para tu gloria En el nombre De Jesús Y si un cristiano La palabra que cambia Presentó El poderoso mensaje De salvación Que bendiga Que bendiga Que bendiga Que bendiga Que bendiga De Jesús Que bendiga Gracias por ver el video.